Como decía al principio, hoy clausuramos ya una edición de unos presupuestos participativos este año un poco especiales, pero excepcionales. Es verdad que han estado marcados por la pandemia y por eso quería dar las gracias sobre todo a los técnicos municipales, a los profesores y alumnos. ¿Por qué? Porque os ha tocado una edición de los presupuestos participativos extraordinariamente más complejos, porque había que tener en cuenta todas las medidas de seguridad y una serie de recomendaciones que dificultaban mucho más el proceso. Pero qué duda cabe que eso ha hecho que podáis demostrar vuestra profesionalidad y valía y lo que han hecho es que sean todavía cada año de mejor calidad. Este año hemos celebrado esa segunda edición de los presupuestos participativos en los centros educativos. Y la verdad es que es un orgullo poder comprobar que hemos duplicado, hemos pasado de 15 centros participantes en la edición anterior a 31 centros educativos que han participado en este curso 2020-2021. Ha sido para nosotros un gran reto. Había que elaborar presupuestos, suprimir partidas, renunciar a proyectos, pero tuvimos muy claro desde el principio que este proyecto nunca se podría renunciar. Lo habéis tenido difícil. ¿Por qué? Porque tenían que priorizar con las necesidades que supone que tiene un centro educativo. Y la verdad es que en la mayoría de los casos han priorizado en mejorar los medios informáticos, en las nuevas infraestructuras para el exterior. ¿Por qué? Porque al final, niños mayores, todos nos damos cuenta qué es lo que más se necesita para seguir avanzando y madurando los proyectos de nuestros centros educativos. Es cierto que los alumnos y alumnos nos han dado una gran lección. Ha sido muy apasionante pasar todo el equipo de gobierno por cada centro. Ustedes saben que, o bien la vicealcaldesa, o bien yo, o la concejal de la educación, otro concejal del equipo de gobierno, todos hemos querido que pasen por los centros para que se nutran y valoren y consideren la importancia de este proyecto en el Ayuntamiento de Cartagena. Pero, sin lugar a dudas, me quedo hoy más que nunca con la inmensa labor de vocación pública de todos los profesionales de la enseñanza. Gracias de todo corazón a todos vosotros y a todas vosotras en su inmensa mayoría, como no podía ser de otro modo en una sociedad moderna como la que queremos ir formando. Es cierto que nos hemos encontrado en esta ocasión, yo la comparo con el anterior curso, una profesionalidad que a veces nos reíamos, ver a niños así, diciéndole al otro que no se podía saltar el distanciamiento social. Sin darnos cuenta, no solo hemos elaborado la forma en la que decidir y participar en qué se gasta el dinero para mejorar nuestros centros. Nos habéis ayudado a generar conciencia en una pandemia tan brutal como histórica por la que nunca nadie imaginó pasar. Así que, a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por vuestro inmenso y gran trabajo. Trasladarlo a todos los alumnos y alumnas de vuestros centros, a los AMPAs y a los padres y madres. Así que, enhorabuena y espero que hayan disfrutado tanto más como nosotros al veros actuar. Muchísimas gracias y enhorabuena. Que tengan un muy buen día.